Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Kirby's Dreamland 3 y vamos a continuar, nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo pasamos al mundo 5 este mundo que parece como de nieve todo helado y tengo muchas ganas de continuar porque hace mucho que no grabo, este es el primer video del año y tengo muchas ganas de continuar porque creo, si mal no recuerdo, que aquí está el easter egg de Metroid así que tengo muchas ganas de ver si aparece acá y cómo es y toda la cuestión, a ver qué hay que hacer porque es una misión que hay que cumplir y tengo muchas ganas de ver qué hay que hacer así que vamos para allá, no quiero perder nada de tiempo, quiero ver si logro avanzar bastante en este capítulo si no logro avanzar demasiado, o sea, si el capítulo es muy largo y no avance mucho en el mundo lo voy a dividir en dos porque tampoco me puedo estar ya abusando de estar más de media hora en un capítulo porque sé que es muy pesado para la gente que tenga un video tan largo oh, vale, así que discúlpenme, no lo voy a volver a hacer, voy a dividir los capítulos, los mundos en dos y ya está, para evitarme ese problema y bueno, tengo muchas ganas de avanzar porque como digo, es el primer video del año, hace mucho que no grabo y tengo muchas ganas de avanzar, quiero ya completar la serie de Kirby para empezar con otras cositas que tengo pendientes estoy trabajando ya en varios proyectos que tengo pendientes para el canal y no sé, estoy bastante motivado con algunos proyectos que tengo pendientes así que hay que ir avanzando poco a poquito porque aquí no hago videos, no grabo nada y al final me atraso con las cosas y no es la idea muchas gracias por todo el apoyo que me dieron el fin de año con el video que subí y con el directo que hice, aunque no salió tan bien el directo y nada, espero de todo corazón que sigan disfrutando del contenido que seguiré haciendo este año y poder contar con ustedes un año más, así que siguen ahí apoyándolo y dándole mucho cariño a los videos y yo seguiré ahí dándolo todo con mis fails vale, vamos para acá cuidado acá, vale, perfecto me di cuenta en el anterior directo, perdón, en el anterior capítulo, no directo en el anterior capítulo cuando lo estaba editando que pierdo demasiada vale, vale, tengo que vale, vale, ok, 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 tengo que descongelarlos me di cuenta de que cada vez que invoco al amiguito este pierdo vida y yo que soy muy ah, muy bien vale, vale, ok que tengo que descongelarlos pero que también los puedo pisar vale, ok, excelente, ya perdí la misión qué maravilla de vida qué vida tan maravillosa vale, vamos a usar el pajarito este porque casi no lo uso creo que solo lo he usado una sola vez y creo que se merece más cariño lo que pasa es que es un poco complicado de utilizar porque funciona así como teledirigido es un poco extraño pero bueno, vamos a darle una oportunidad ya, bueno, y ya maté a otro iba a decir que ya había matado uno y que ya no hacía falta pero bueno, ya de todos modos maté otra flor así que no importa vamos para acá con cuidadito supongo que ya perdí, así que ya ya no importa, sinceramente así que vamos a avanzar poco a poquito con nuestro pajarito tengo que utilizar más también al hamster y al pez lo que pasa es que el hamster es complicado de utilizar y el pez, si no es un mundo de agua es un poco difícil también de manejar por eso es que no lo utilizo tanto y la verdad es que me gusta mucho el amigo gatete mi gatete le tengo mucho cariño quiero hacer un dibujo para el canal un dibujo de los que yo hago de mi avatar y tal con el señor gatete tengo muchas ganas de hacer uno a ver si me animo espérate, espérate, espérate a ver si me animo un día de estos a hacerlo porque tiene que agarrarme un día con mucha inspiración ya que eso me falta bastante yo tengo la inspiración y creatividad de una piedra y creo que estoy ofendiendo la piedra porque la piedra creo que tiene más imaginación que yo vale, vámonos con cuidadito cuidado que tengo poca vida y no me quiero morir ya en el primer nivel por favor cuidado tú murcielaguito cuidado vamos con cuidadito volando, volando, volando con cuidadito mi amigo se murió ay, 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 ay ay, 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 ay tengo miedo tengo miedo tengo miedo vale, vale, vale cuidado, cuidado, cuidado no quiero morir hoy no vale ya está, ya está ya está por qué por qué si la puerta estaba ahí por qué por qué tengo tanta mala suerte ay, qué rabia vale, ya estamos llegando qué manía la mía todo el tiempo de morirme al final cuando está ahí la meta siempre me muero es increíble nunca falla lo siento, lo siento lo intenté lo intenté te juro que lo intenté te lo juro plantita florecita te juro que lo intenté pero mi fail fue superior mira, mira, ahí está ahí está, ahí está mira, eso es un metroid míralo, míralo, míralo us, qué ganas qué ganas, qué ganas qué ganas, qué ganas a ver qué tendré que hacer tendré que matar a los metroid uy, cuidado tú míralo, míralo qué emoción me emociono vamos para allá vale vámonos y tú me das poder o algo no tiene pinta no, no me da nada vale, sigamos vale, esto se mueve solo pon cuidadito qué ganas, qué ganas qué ganas de que aparezcan qué ganas de que aparezcan vale, perfecto qué es eso una avalancha o algo raro vale, vamos cuidado con cuidado con cuidado uy, cuidado vale, perfecto uy, uy, uy uy, uy, uy cuidado vale, ahí está bien vale, me voy a llevar el poder del hielo porque si son metroid seguramente hay que congelarlos si le busco la lógica del juego original cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado que viene vale, 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 vale vale, corre tiene que estar por acá vamos dónde están dónde están los metroid dónde, dónde están uy, cuidado qué contraste, ¿no? o sea, estás en un lugar súper frío todo congelado y ahora está todo lleno de lava cosa más rara vale, vámonos ¿qué tenemos acá? oh, el gatete gatete querido gatete amigo gatete pero, ¿cómo, cómo? ah, no, ¿cómo era? ahí, ahí mi amigo gatete el señor gatete vale qué forma tan extraña de utilizar el poder la verdad vale me quedo por acá cuidado vale no quiero perder a mi amigo gatete por ningún motivo a ver, ¿qué tenemos acá? ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh! ¡Metroid! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, hijo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, hijo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ey! ¡Ven acá! ¿Por qué no vienes? ¿Pero por qué no vienes? ¿Qué pasó? ¿Se bubeó? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Maldito! Vale, vale, ve se murió no sé cómo pero se murió creo que era lo que tenía que hacer supongo digo yo a ver, ¿vuelve a aparecer? no, no vuelve a aparecer vale, seguramente hay que matarlos vale, 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 vale con calmita, ¿eh? con calmita no quiero perder vida no quiero perder a mi amigo gatete señor gatete cuidado no se me muera vale, aquí debe haber más efectivamente aquí hay dos cuidado, cuidado ven acá ven acá, ven acá vamos, congélate pero ven acá se quedan como bugueados ahí ¡ay, ahí hay uno! vale, fuera vale, está fuera y fuera vale, bien, perfecto vamos oh, qué genial qué genial me encanta el sprite cuidado, cuidado cuidado, gatete 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 cuidado, gatete vale, carajo ah monios no, no, no no quiero morir no quiero morir quiero cumplir el objetivo, por favor cuidado, cuidado, cuidado cuidado cuidado, cuidado cuidado suéltame vale, ya está ya está, ya está ya está, bien cumplimos el objetivo, creo excelente, excelente vale, vámonos vámonos señor gatete con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado ahí viene el maldito ay, 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 ay vale, seguimos, seguimos, seguimos seguimos, seguimos, seguimos seguimos, seguimos con cuidado ah tengo miedo ahora vale, bien uff vamos, vamos, vamos con cuidadito con cuidadito con cuidadito no quiero problemas no quiero problemas no quiero problemas ay, ay, ay ah, fallé no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera vale, vale, vale ahora, bien vale vamos ven vale, bien bien, perfecto uno más vale, ya está bien, bien estamos bien con el señor gatete perfecto entra, entra ay, diablos maldito asqueroso cochino vale, corre, 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 corre ay, señor gatete perdón perdóname perdóname perdóname, perdón esto va muy rápido calma ah demonio vale, bien ay, demonios porque me golpeo con todo que me pasa porque soy tan malo en este juego uy, uy, uy 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 no no, 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 no señor gatete ¿por qué? porque siempre lo pierdo es que no lo entiendo ¿por qué soy tan desgraciado? ¿por qué? ¿por qué la vida me trata así? ¿por qué? yo solo quiero ser feliz con el señor gatete ¿por qué me trata así de mal la vida? ¿un kiwi no puede ser feliz con el señor gatete? vale, con cuidado corre más rápido, hijo por favor corre más rápido kirby por dios bien uf, en 3 menos mal Samus mira Samus sin el casco oh, me encanta me encanta este este cameo me encanta me encanta oh, qué genial qué genial me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta lo amo vale, excelente señor gatete por qué señor gatete por qué por qué tenía que morir vale vamos al siguiente vale, vamos para allá voy a hacer un pequeño parón wow, wow, wow calma, calma, calma que esto es hielo y me resbalo con calmita ay, 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 ay un pingüino me lo llevo lo guardo en mi panza no me lo comí lo estoy guardando lo estoy protegiendo vale, ¿qué tenemos acá? oh, señor gatete señor gatete de mi vida de mi corazón eh, ¿cómo cómo le hago? ¿cómo abro yo esto? ¿cómo yo abro esto? señor gatete ah, vale, vale por acá señor gatete lo siento, lo siento es que es superior a mí es que es superior a mí el señor gatete lo siento es superior a mí lo siento todos amamos al señor gatete no puedo no puedo ir en contra de eso en la siguiente prometo utilizar a otro bueno, si es que no se muere el señor gatete cosa que seguramente va a pasar porque es que siempre se muere siempre lo mato me encanta como me lleva como una pelota es súper adorable me encanta es que yo lo amo es que yo lo amo y cómo se agarra de Kirby cuando está flotando cuando y me caí vale, estamos aquí otra vez espero esta vez no cometer errores porque siempre mato al señor gatete yo no lo entiendo es como, no sé a lo mejor una señal mística del destino que me dice mira, ya has utilizado demasiado al señor gatete no lo utilices más y por eso te vas a morir con el señor gatete cada vez que lo utilizas no lo sé de verdad es que yo ya no me lo explico también es que soy muy torpe muy torpe pero cómo pretenden que yo mate a ese bicho matalo no puedo pasar no puedo golpear en horizontal es que es muy complicado ya me estoy muriendo otra vez es increíble es increíble vale, congélate por favor ay, por favor vale no, no, no aléjate de mí aléjate de mí bicho raro ¿se está moviendo solo la cámara? ¿o son ideas mías? no, no se está moviendo sola vale, vale, vale ay, por Dios no, no, no no, no no, no no, no no me toquen al señor gatete no, no, no no, no no, no no, no necesito eso necesitaba eso lo necesitaba y este nivel parece ser lento así que yo creo que vamos a tener que dejarlo después de este nivel y ya el final del mundo lo haré en el siguiente capítulo dividir el capítulo en dos o el mundo en dos siempre lo confundo digo capítulo en vez de mundo vale, espérate a ver si me lo llevo ahora sí vale, vamos ahí está vamos, Kirby nada más rápido uy saqué a mi amigo sin querer uy, 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 uy uy, uy ¿por qué? ¿por qué? vale, estamos aquí Dios ¿por qué me muero tanto? de verdad es increíble las veces que me muero y de formas tan estúpidas es increíble que soy malísimo jugando a todos los juegos yo soy malísimo soy malísimo en todos los juegos increíble vale por favor no quiero más problemas por favor quiero llegar tranquilo al final y ver cuál es el la misión que tengo que hacer aquí supongo que será un minijuego como siempre digo yo espero entenderlo porque últimamente no he estado muy muy pila para entenderlo vale de momento aquí no hay nada esto se rompe hay que esperar vale estrellita vale por aquí no puedo voy a irme por acá para pillar ese alimento ahí está vale es por acá pero un poquito más por acá eso por ahí para llegar bien eso por aquí vale perfecto vamos a traer a este bicho cuidado con esos pinchos y con estos y con estos y con estos bien perfecto vámonos sigamos señor gatete te extraño señor gatete te extraño mucho vale el pez o el hamster vamos a usar el pez no 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 bueno lo siento señor pez como era vale aquí me quedo con el hamster no queda de otra uff buff 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 esto no me gusta bueno ¿quieres saltar por favor? gracias bien vamos cuidado por acá dios que ataque más lento super lento super lento vale vamos cuidado vale perfecto ya vamos buenos vale minijuego ¿qué es esto? 1 2 3 4 5 ¿qué tengo que hacer? el que sonó diferente ¿será? no entendí no entendí como siempre típico de mí no entendí el minijuego por supuesto es que es que yo no tengo remedio perdónenme yo no tengo remedio yo no tengo remedio y qué horrible es utilizar el hamster por dios es complicadísimo pero es un buen desafío pasarse todo el juego con el hamster sin poder saltar muchas veces con poderes medio raros sería interesante uy 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 cuidado cuidado aquí el tiempo de invulnerabilidad es mínimo pero mínimo te golpean y prácticamente al instante te pueden volver a golpear se no te dejan tiempo para recuperarte increíble ouch corre 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 es que no me dan ni tiempo de llegar ven acá no vas a perder el poder hoy no mañana tal vez toma ay por favor vamos vamos que falta poquito lo puedo sentir lo intuyo vale ahí está lo sabía vale entramos no cumplí la misión evidentemente porque yo soy un fail en la vida y pasamos al siguiente nivelito nunca entenderé que tengo que hacer acá para hacerlo bien o sea para definir donde quiero saltar nunca lo entenderé pero bueno yo lo voy a dejar por acá porque ya llevamos bastante tiempo de video y si sigo se me va a ir a 40 minutos y luego me matan así que vamos a dejarlo por acá y en el siguiente capítulo terminaremos el mundo 5 así que nada más muchísimas gracias por haber yo hasta aquí no olvides dejar un buen like si el video te ha gustado y nos vemos en la siguiente con más chao en la siguiente capítulo ¡Gracias!